Buenas tardes, de antemano quiero dar gracias a Dios y a la Junta Directiva por abrirme las puertas de esta institución y de antemano pues lo que vengo a aportar es mi experiencia, mi jerarquía, mi liderazgo, los partidos jugados en línea nacional, yo creo que eso es negociable y esperemos pues esperemos en Dios que de aquí para adelante todo sea bien para la sociedad. Cuando venís a Tocóa los equipos tienen miedo, tienen miedo los equipos cuando vienen aquí porque es una plaza complicadísima, nosotros cuando veníamos aquí decíamos Tocóa y es que es complicado venir aquí a Tocóa, el equipo de aquí de Real Sociedad, un equipo que siempre te pelea hasta las últimas, un equipo aguerrido, un equipo que siempre ha estado ahí peleando en la tabla de arriba entonces es complicado venir a Tocóa y así debe de ser siempre, creo que los equipos que tienen que venir aquí siempre tienen que irse perdiendo, perdiendo a casa. Yo vengo aquí a pelear por un puesto, vengo a sacrificarme por el compañero porque es lo mío sacrificarme, dar el 100 siempre y nada, yo trato de aportar lo que sé y como dije anteriormente vengo como desde que llegué al próximo me dijo que aquí vamos a pelear por los primeros lugares y eso es lo que vamos a hacer. Sí, vengo bien, creo que no he dejado de correr desde que terminó la el torneo pasado, siempre pasaba corriendo pero no es lo mismo cuando estás en competiciones, me faltan dos semanas para ponerme a torno y esperemos pues llegar al inicio del torneo de la mejor manera. No, que estés tranquilo, que Real Sociedad va a pelear por estar en los primeros lugares y de mi parte pues brindarme como siempre donde digo, donde voy siempre, me esfuerzo al cien por ciento. ¡Gracias!